HBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde, 1 minuto, esto es Noticias en Flash, edición 20127 Flash En batería esta es la información, caos en la capital tabasqueña originaron habitantes de distintos municipios que se dijeron afectados por las inundaciones del 2007, se manifestaron frente a varias dependencias federales La Cruz Roja urgió a apoyar a Jonuta pese a no ser declarada zona de emergencia Enadaban las despensas que se dieron a la gente de Ojiacá que reconoció el gobierno del estado Será la Cernapambla que determine si hay afectaciones al campo en la zona de Ojiacá que reportó la SEDAFOC En un 50% será recortado el personal contratado para el programa del DEN en el estado, anunció la Secretaría de Salud Reanudadas fueron las clases en la Universidad Intercultural del estado, ya se integró una mesa de trabajo entre profesores y la Secretaría de Educación Sin embargo, docentes acusaron represalias por parte de la rectoría, existen órdenes de aprehensión contra algunos docentes por vandalismo El Instituto de la Familia anunció que presentará una iniciativa ante el Congreso local para que esta sea incluida en las políticas públicas del estado Una iniciativa para que de manera gradual se vaya eliminando el impuesto estatal vehicular, presentó en el Congreso la fracción del PAN El gobernador Arturo Núñez está bloqueando las iniciativas de reforma de los priistas, acusó hoy la diputada Maite Dagdug Que cumpla su palabra y sus compromisos de campaña, pidieron al gobernador Núñez, integrantes del Comité Democrático Estatal del CITED, quienes lo calificaron de deshonesto Ilegal fue la decisión de la Comisión de Procesos Internos que lo dejó fuera de participar en la renovación del PRI, aseguró Félix Aladio Sarracino, que adelantó, lo va a impugnar Sarracino afirmó que el PRI estatal recibe línea del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en el proceso de renovación Nada irregular hasta ahora, dijo ver el exsecretario de gobierno de los tiempos de Granier, Rafael González, en las investigaciones de la Procuraduría Estatal, en las que ya compareció Tranquilo, se dijo el expresidente del IEPC, Alfonso Castillo, ante la posible reprobación de la cuenta pública del Instituto La CENTE inició la liberación de la Plaza de la República La violencia se ha reducido en los últimos 11 meses, según la percepción del presidente Peña Nieto Confirmado, el avión derribado en Venezuela salió de Querétaro En los deportes, Javier Aguirre es de los 10 técnicos mejor pagados de España Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal!